Bajrein estaría interesado en adquirir aviones y helicópteros rusos. Así lo han declarado representantes de este país insular durante la inauguración de una exposición aeronáutica internacional en Manamá. Los posibles contratos para el suministro de aviones y helicópteros a Bajrein son de mucho interés para Rusia, en vista de las buenas relaciones que tiene este reino insular con Estados Unidos. La delegación rusa, encabezada por el viceprimer ministro Víctor Zubkov, presentará alrededor de 30 modelos ultramodernos de diferentes clases. Un total de 40 empresas de varios países del mundo toman parte en dicha exposición.